¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de RoboSix aquí en el canal Y hoy, amigos amigas, vamos a hablar de los dos futuros reworks a personajes que se vienen para esta nueva temporada Brutal Shuar Muchos de vosotros no sabréis lo que estoy diciendo porque ese vídeo no lo he traído al canal, solo lo traje en forma de short Pero, sí, es una realidad para esta nueva temporada Brutal Shuar, para mitad de esta temporada Brutal Shuar Cosa que han confirmado la gente Ubisoft, se le vendrá un rework a Rook y a Dokkaebi El de Rook ya lo podíamos ver unos cuantos meses atrás, pero el de Dokkaebi, pues sí que es cierto que salió como concepto a principios de año Pero tampoco se sabía nada y es que básicamente Rook ahora con sus chalecos va a poder reanimar, va a poder levantar a sus compañeros defensores En este caso se han cogido sus chalecos anteriormente y con 20 de vida Vale, ahora Rook va a ser como un Dok 2.0, pero solo para la gente que haya cogido sus chalecos anteriormente Esa gente que haya cogido esos chalecos y quede ahí posteriormente Se le animará ella sola, pulsando, manteniendo una letra, cualquier botón, lo que sea Con 20 de vida, vale, con 20 de vida La verdad que está bastante, bastante bien Es un plus, es un plus que le meten al personaje y la verdad que está bastante, bastante guay Y en la siguiente round ahora en ataque jugaremos con Dokkaebi Porque para Dokkaebi también se le viene un rework bastante interesante Que son buceos al fin y al cabo para estos dos operadores que a lo mejor no se terminan de utilizar mucho O no terminan de entrar en el meta Que ayudan a que el personaje obviamente pues se utilice algo más Ya sabéis que cualquier opinión abajo en los comentarios Es más que agradecida, amigos Ay, la madre que me parió Ay, la madre que me parió Ha entrado, bro Ah, que no te deja ir, Juri, hija de mi vida La madre que te parió, tú A ver, que hacemos el pasillo ¿Cómo no te he matado, perra? ¿Muerta? Increíble, no sé cómo me la he matado, bro Vale, chill, pues ya está ¿Dónde está el último? Está la puerta de allí, creo Ah, no, está con el tron de Twitch Está con el tron de Twitch el tío Entonces eso, la verdad Yo que sé, hará que Hará que por supuesto los personajes se utilicen un poco más Y quieras o no, pues yo que sé Está bastante guay, ¿no? Y aparte Rook es un operador que a mí me gusta Pues joder, con este plus Obviamente lo utilizaré mucho más, ¿no? Así que la verdad que está bastante guay Oye No, pero ¿por qué saltas, amigo? ¿Por qué saltas, amigo? La madre que te parió Hijo de mi vida La madre que te parió ¿Cómo vas a tirar una flash, bro? Vale Vale Bueno, chavales, me gusta Bueno Entonces lo que os digo Es un buff Es un cambio en la habilidad, entre comillas La habilidad va a seguir haciendo lo mismo Ya sabéis que a día de hoy Los chalecos de Rook, pues quieras o no Es como un chaleco ¿Vale? Tipo Te da un plus más a la hora de Que las balas Pues yo que sé Tipo Te quiten Te hagan menos daño ¿Vale? Te quiten más vida Así que la verdad que está bastante, bastante guay Y con esto, pues obviamente Es un plus que le da al personaje Bastante, bastante guay Es un bufeo Al fin y al cabo es un bufeo Un rework Dentro de lo que cabe Pero es un buff Es un buff ¿Vale? Para que el personaje pues se utilice un poco más Y para Doka Evi No me voy a esperar Estas dos rondas Ahora Doka Evi Para los atacantes que hayan muerto Perdón Para los atacantes no Doka Evi Ahora En la ronda Para los defensores Que hayan muerto En ese momento Es decir Por ejemplo Han muerto dos defensores Y la ronda pues sigue su curso La partida sigue su curso Han muerto dos defensores Y Doka Evi Llama por teléfono Esos defensores Que estén mirando cámaras Que han muerto Esos dos defensores Que han muerto Y estén mirando cámaras Mientras Doka Evi Llame por teléfono Esa llamada Que ya sabéis Que dura unos segundos Los defensores Que hayan muerto No podrán mirar cámaras ¿Vale? Durante ese periodo de tiempo Son unos segundos Tampoco es nada Del otro mundo ¿Vale? Que hay gente que se pensaba Que se iba a quedar Eso ya para siempre No, no Le suena el teléfono A los defensores Es como que le suena La cámara ¿No? Es como que no le suena Obviamente El tío cuando muera aquí No le suena el teléfono Al tío que ha muerto Pero sí que es cierto Que el que ha muerto Y le llega una llamada De Doka Evi Se le paran Las cámaras Con el icono De Doka Evi Durante ese periodo De tiempo Solo con las llamadas De Doka Evi No con otra cosa ¿Vale? Así que la verdad Que está bastante Bastante guay Es un bufeo Es un cambio En la habilidad Que, bueno Está bastante interesante ¿No? Que hace que obviamente Pues más de lo mismo Que un Rook Se utilice un poco más Y por supuesto Pues entre Un poco más De lo que es En el meta ¿No? Pero es muy sencillo Es muy sencillo No tiene más historia Simplemente para la gente Que haya muerto En la ronda Los defensores Que hayan muerto Durante la ronda Pues Si llama Doka Evi Con esas dos llamadas Que tiene Pues Estarán Pues eso Durante un periodo De tiempo Pues Sin poder ver cámaras ¿No? Bro Queda el último agente Aliado en pie Queda un enemigo Tengo de Fusher aquí Increíble Bueno Entonces eso La verdad Son dos cambios Dos reworks Que están bastante interesantes La verdad Os pondré a vídeos Para que veáis Realmente el futuro Pero tampoco tiene más historia Y obviamente Se me complica a mí En la parte de edición Me decís Pablo Bueno Me lo han dicho Dos personas Las cuales Mi contenido Obviamente No se lo ven Pero es cierto Que dicen Yo mis vídeos No los paso prácticamente Obviamente Los paso por editor Pero no los evito Simplemente hago cortes ¿No? Para mí es el contenido Que tipo El contenido Que está bien El contenido Está bastante guay Con 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 Lo poco que lo edito Me gusta La verdad Y Y lo voy a seguir haciendo así No os equivoquéis No voy a cambiar mi tal Porque Me gusta Me gusta como queda así Y creo que puedo Que puedo seguir Cumpliendo mis objetivos Con este nivel de edición Que es prácticamente nulo ¿No? Entonces Lo seguiré haciendo Lo seguiré haciendo Pero vaya Que lo que os digo Eso La verdad Son dos cambios Son dos cambios interesantes Dos cambios Que veremos A mitad de temporada Porque Ubisoft Ha decidido Y los ha pospuesto Para mitad de temporada Simplemente Yo que sé Porque a lo mejor No los tienen preparados O no les apetece Meterlo a principio de temporada Para que a lo mejor A mitad de temporada No se quede tan Tiesa De contenido Ese tipo de cosas La verdad Ese tipo de cosas Así que oye Está bastante guay Y bueno Son dos cambios Que como digo Tendremos a mitad de temporada Supongo que un mes después De haberla publicado De manera oficial Para todas las plataformas Y ya está La verdad Así que oye Muy guay Me gusta Y nada ¿No? Al final Está bastante interesante Vale Perfecto Ok Oye Me gustaría poner aquí Un refuerzo Dos de hecho Me gustaría Me gustaría Vamos a poner aquí Dos refuerzos Amigos Ok Vale Y vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal Vale Vamos a mirar Cámara Vamos a ver Cómo está esto A ver Dame un segundo Que muevo un poco La cámara para acá Perdón Vale ¿Cómo está eso? Tenemos una persona Que viene para acá Se va a quedar Ahí en la ventana ¿Ha entrado ya? Sí Ha entrado ya Mala Ok A esta gente le gusta Rusear un poco ¿No? Vale Aguanta Hay dos personas En ese armario Los atacantes Han encontrado Una bomba Defiéndanla Mala Chilo Ah Qué pena Tío Si me lo cargaba Me ganamos la clonda Tío Porque era la El ace El que está plantando No sé dónde se ha metido La verdad No me ha poseado Ninguno por mi zona Increíble Tío Increíble Ah Qué pena Qué pena Me cargaba Al mauric Y podíamos hacer cosas La verdad Buen tiro Me he cargado al mauric Y podíamos hacer cosas La Jeng no la he tocado Por desgracia La Jeng no la he tocado Por desgracia Tío Ojo Ya sabes dónde está Loco Puseale Le tienes que pusear Exacto Cómale Exacto Bien hecho No pero no seas tan pusey Tío No te queda tiempo Cabrón Nada bueno No has traído La verdad Muy pusey la ela Muy pusey la ela Bueno Hay que cambiar de posición Ya no está ahí Obviamente Fíjate Lo mala que es la Jeng Se la podría haber hecho Tío Pero la ela Ha sido un pusey Cuidado La madre que lo parió Bueno F Es lo que amigos No pasa nada Nos vamos con un 2-1 Para ataque Nos vamos con un 2-1 Para ataque 2 times Crash Me dice mi colega Perfecto Que le ha crashado dos veces Vale Bueno Vamos a pillarnos a Docaevi Ya que estamos hablando un poco De Docaevi Amigos Nos la pillamos Y disfrutamos un poco con ella ¿No? Que me gusta Perfecto Bueno Así que la verdad Que muy contento Muy contento Si que es cierto Que esta temporada Lo que es contenido No tenemos mucho Tenemos contenido Para las primeras semanas Obviamente voy a intentar Sacar el máximo Contenido que pueda Pero contenido En esta temporada No hay No hay mucho La verdad No hay mucho Hay cambios de balance Que como digo Esos cambios de balance Ya quedarán dichos En las primeras semanas Y Y ya está Y ya está La verdad Así que no hay mucho más por hacer No hay mucho más por hacer Así que bueno La gran temporada Lo que es La temporada tocha Que esto No es porque la temporada Ya venga con este contenido De así Tipo No es porque nosotros Ya sabíamos A principio de año Que esta iba a ser La siguiente Pero prefiero La temporada 4 La mejor temporada del año Sino porque Como han ido Atrasando cosas Perdón Atrasando cosas Pues claro Se ha convertido En una temporada Con muchísimo contenido Y con muchísimas cosas Importantes Como es por ejemplo La temporada 4 Viene personaje colombiano La temporada 4 Viene con un nuevo mapa La temporada 4 Viene con la ranked 2.0 La temporada 4 Viene con el crossplay Y el cross progression Entre consolas La temporada 4 Viene con modos Permanentes Para siempre Entonces Al final Hay muchísimo contenido Para la temporada 4 Veremos a ver Si aplazan algo Ya sería el colmo La verdad Pero bueno Veremos a ver Que pasa amigos Veremos a ver Que pasa Conociendo a Ubisoft Los modos esos Que vamos a tener siempre Son los modos Que hemos tenido Hasta ahora ¿Vale? Conociendo a Ubisoft El mapa Que vamos a tener Va a ser un mapa Que bueno Veremos a ver Si es una copia de ¿No? Y bueno Veremos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Vale De momento aquí En principal No a nadie Le pegué en la cabeza Tío A la oveje de Injured Vale Nos van a remontar La partida Tío F Nos van a remontar La partida Tío Le he fallado Lo tenía en la espalda Si le he fallado Lo he fallado Ha sido fallo mío Ese tío Era aquí la asegurada Para nosotros Era aquí la asegurada Para nosotros Pero bueno F Es lo que hay La verdad Es lo que hay Entonces eso La verdad Vamos a ver La temporada 4 Viene con muchísimo contenido Espero que sea una gran temporada Y espero que sobre todo No atrasen No atrasen contenido No atrasen contenido Y no nos la vuelvan a jugar Como han hecho Con esta temporada 3 Porque para esta temporada 3 Venía Un nuevo mapa Para esta temporada 3 Venía Venía La ranked 2.0 Y bueno Lo que todos sabemos ya Que eso es lo que se ha hecho oficial ¿No? Entonces bueno Pero vamos a ver Pero vamos a ver La verdad Pero vamos a ver Vosotros os imagináis Tío Que con todos los atrasos Que han tenido En esta temporada Que bueno Solamente Han puesto un tweet Atrasando contenido Que ha sido La ranked 2.0 Y bueno En verdad no Miento Han tenido más atrasos Los cuales No me acuerdo Pero sé que han tenido Este año 7 en general Atrasos me refiero A fechas Me refiero a contenido Me refiero a todo Lo que ya sabéis Aparte El atranque 2.0 Y el nuevo mapa Que venía para esta temporada Han atrasado Bueno que si fechas Lo que todos ya sabéis ¿Vale? Entonces bueno Os imagináis Que vuelven a atrasar algo Tío Ya para el próximo año Porque recordad Que ya la próxima temporada La temporada 4 Es la última temporada La cual Ya se han filtrado El nuevo mapa Se ha filtrado El nuevo personaje Se ha filtrado Algo Sobre el tema De los modos Y Y obviamente Bueno La ranked 2.0 Ya sabemos como son Y Y eso la verdad Así que Realmente si Se ha filtrado Toda la temporada 4 El crossplay Crossprogression Sabemos como es Porque ya nos lo han enseñado De manera oficial Y bueno Sabemos todo el contenido Bueno Se sabe ya todo el contenido De la temporada 4 Así que bueno Veremos a ver Veremos a ver Veremos a ver Como sale esta temporada Y si por lo menos Puedo remontar algo El juego Porque el juego Pues a día de hoy Prácticamente no llegan Jugadores nuevos Sabéis Es la putada Y todo esto No llegan prácticamente Jugadores nuevos Entonces pues bueno Somos los que somos Amigos Y Y ya está Sabéis Es lo que hay ¿Vale? Y así que eso La verdad Vale ¿Dónde están? Ah claro Estarán en trofeo ¿No? Porque han ganado esto Vale Pues podríamos entrar Por la astronomía Rápido Si Podríamos entrar Por la astronomía Rápido Gente La verdad ¿Vale? El macho es increíble ¿Vale? Qué pena Tío No me lo puedo creer Uff La madre que me parió Esto es el último Voy a tener estatua La masa Ojo detrás Bueno Perfecto Qué buena Nice Por cierto Bueno Una aclaración ¿Vale? Una aclaración Cuando nosotros llamemos ¿Vale? Cuando cae Cuando le hagan este cambio Solo afectará Lo de las cámaras Hacia los muertos No Porque tú Como defensor Estando vivo Estés viendo cámaras Y te llamen al teléfono ¿Vale? Te va a salir el icono De Docaevi Para que no puedas ver la cámara De hecho A día de hoy Lo que pasa Es Que cuando tú Estás viendo cámaras Y quieres En este caso Seguir viendo cámaras Tienes que quitarte La llamada De Docaevi ¿Vale? Tú eso como defensor vivo Como defensor muerto Cien por cien Te toca esperar Mirando la cámara Que te saldrá Del icono de Docaevi El tiempo De la llamada ¿Vale? Es tan sencillo Como eso ¿Vale? No hay más historia No hay más historia Así que oye Está guay Está guay Es un cambio interesante Es un cambio interesante Porque sobre todo A día de hoy Docaevi Pues digamos Que no es un operador Que se utilice muchísimo Pero Con esto Veremos a ver Porque Docaevi Tiene con E6 Docaevi Tiene granadas de humo Docaevi Tiene una SMG Perdón Una SMG Una Una Un fusil Semiautomático Increíblemente bueno Y que bueno Lo que os digo Realmente Está muy pero que muy bien De hecho Vamos a ponernos Una mira más cortita ¿Vale? Vamos a ponernos la mira 1.5 Para estar más a gustos ¿Vale? Para estar más Más a gusto Más cómodo Y poder jugar muchísimo mejor ¿Vale? Aunque siempre me gusta jugar Con la mira más larga Más que nada Para aprovecharla ¿Vale? Me gusta Es una mira que me gusta La verdad Así que bueno La utilizo ¿No? La utilizo bastante Bueno Vamos a ir amigos No tenemos esto aquí abierto Ni nada ¿Verdad? No tenemos aquí nada abierto ¿No? Perfecto 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 ¿Vale? Vamos a adornar por aquí amigos Antes de abrir ventanas Y armar a Quilombo Como decís vosotros ¿Vale? Tenemos aquí Kazcam ¿Vale? Vamos a espotearlo Para que lo vean Porque el micrófono No me funciona Ah bueno Se están aquí Se están aquí Bueno Pues voy a romper el Kazcam Eso es lo primero ¿Vale? Y lo segundo Va a ser Entrar Porque no hay nadie ¿Sabéis? Lo primero Va a ser entrar Y tomar la zona Es que no me han reforzado Ni nada No hay nadie En estatua ¿Vale? No hay nadie En estatua Chavales Vamos a entrar Y plantar Puedes entrar Y plantar You can plant ¿Por qué no planta? Loco Bueno Perfecto La verdad Este señor Como sabía Que iba a pusear baño Increíble Bueno pues nada Chavales Espero que os haya gustado El vídeo La exiguración Se agradece Y oye Nos vemos en la próxima Me ha gustado mucho Esta partida Y este vídeo en general Así que nada Un placer Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Adiós Adiós